¿Usted comprenderá que usted canta en el escenario o se mata a alguien? Me queda claro, maestro. Solo quisiera saber si ocurrió algo fuera de lo normal en el transcurso de estos días. Bueno, escuché algo que tal vez deba contarle. Doctora, el señor Kendall nos acaba de proporcionar información muy importante. ¿Qué creen? ¿Sí? Juan Enrique Elizondo abusó sexualmente de Paula Moncada, según el testimonio del señor Kendall. ¿Es que Paula Moncada no es la vestuarista? ¿Sí? ¿Se acuerda, Capitán, cuando le comenté que el maestro Elizondo recibió dos puñaladas directo en el hígado? ¿Así es? ¿O será qué? ¿Las tijeras de una vestuarista? ¿Están? ¡Gracias! ¿Qué pasó entre usted y Juan Enrique Elizondo? Doctora, recibimos los resultados del laboratorio La sangre encontrada en las ligeras es de la víctima Está bien, gracias ¿Quién le hizo ese golpe que tiene en el labio? ¿Fue Juan Enrique Elizondo? ¿Fue Juan? Cuénteme qué pasó Nos llevamos una copa El maestro y yo Juan Enrique Elizondo Y... Él lo entendió todo mal Yo le dije que... Que no quería Yo paraba Pero él siguió Me siguió Me siguió Yo no quería Pero te voy a hacer Te voy a hacer Señorita Moncada Usted no pudo haberlo hecho sola ¿Por qué no? Por simple física El civilizondo pesa dos veces lo que usted ¿O acaso usted podría lanzar a una persona de ochenta kilos al vacío? ¿Por eso se me cayó? ¿Usted sabe no dar una cuerda? No Entonces no lo hizo usted sola ¿Quién le ayudó? No Yo Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté Pues sí, sí me caía mal ese señor Sí me gusta Paula Y claro que sé hacer nudos En cuanto a cargar Elizondo Pues he cargado varales más pesados Pero lo siento mucho Yo no lo maté ¿Puede comprobarlo? Claro Durante la función soy transponte Voy dirigiendo todo a través del radio Pero tengo que estar aquí A nivel del piso ¿Entonces podríamos hablar de algún tramoyista? Pues es que la función no tiene cambios de escenografía El telar estaba vacío A excepción de Elizondo que se había subido a fumar ¿Estás seguro? Pues sí Gracias por ver el video